... Bajo el amparo de los desaparecidos de Ayotzinapa, continúa la violencia en Guerrero. Maestros de la CETEJ envían al hospital a policías federales. Los normalistas fueron usados como carne de cañón el 26 de septiembre. La historia completa esta noche. Los detalles del derribo de dos aviones mexicanos en Venezuela son un misterio. La Cancillería sigue esperando respuestas. Y un balance del Estado General del país. Hoy en Todo Personal. Todo en personal, en personal, en personal, en personal. Hemos podido llegar un avión de la policía federal. Poder en la política todo, absolutamente todo en personal. ¡Amenos, papá! Personal. El panorama general del país a punto de concluir el 2014, concluye en unas horas más ya el periodo ordinario de sesiones, se percibe muy lejos del que veíamos hace apenas seis meses. De las grandes reformas se ha pasado a la desconfianza, a la violencia, a la denuncia. Del Mexican Moment hemos pasado al cuestionamiento nacional e internacional y a una economía en entredicho por el poco crecimiento. Lo hemos comprobado hoy, la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso, la caída de la bolsa. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y a la seguridad y la economía, los dos grandes temas que han seguido a los gobiernos mexicanos en los últimos años, se han sumado las denuncias de corrupción. Pero la paradoja es que el escenario del país es al mismo tiempo más amplio. Pero la percepción es que falta algo, algo como un nuevo inicio. Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia, una de sus prioridades fue impulsar el Pacto por México, un acuerdo sin precedentes con las principales fuerzas políticas del país, el PAN y el PRD, para sacar adelante una serie de reformas estructurales que eran consideradas urgentes. El compromiso se cumplió y al menos 11 reformas en materia fiscal, energética, educativa, laboral, de justicia y telecomunicaciones, entre otras, fueron analizadas, debatidas y aprobadas por el Congreso de la Unión a lo largo del 2013. En la primera mitad de este 2014, que está por terminar, senadores y diputados federales trabajaron para aprobar, con algunos cambios, lo que hacía falta, las leyes reglamentarias de dichas reformas. En el primer año y medio de gobierno del mandatario priista, los avances logrados, al menos en materia legislativa y política, le granjearon el reconocimiento no solo nacional, sino también internacional. Presidentes y jefes de gobierno de las grandes economías enviaron sus felicitaciones y señalaron al presidente como un hombre valiente que había hecho lo necesario para consolidar una democracia moderna, atraer inversiones y para hacer de la mexicana una de las economías más importantes del mundo. Pero también se habían afectado demasiados intereses y el panorama cambió a mitad del año. El caso Tlatlaya, en el Estado de México, donde varios integrantes del ejército habrían asesinado a sangre fría a un grupo de presuntos secuestradores, incidente ocurrido a finales de junio pasado, fue uno de los temas que pronto generó reacciones negativas. Luego, en septiembre, el secuestro y presunto homicidio de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Totzinapa, en Iguala Guerrero, desató el caos. Aunque las responsabilidades del crimen son municipales y estatales por la participación del exalcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, la protesta se volcó, no exenta de manipulación, también hacia el gobierno federal y su cabeza, el presidente. En las calles empezó a hablarse de dos Méxicos, uno, el de las reformas y la democracia, y otro que se expresa en las calles, aunque en entidades muy localizadas, el Distrito Federal, Guerrero, un poco en Michoacán, Oaxaca o Chiapas. La semana pasada, el Wall Street Journal reveló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había comprado una residencia en Malinalco, Estado de México, al grupo empresarial IGA, a través de un préstamo, cuando Enrique Peña Nieto era presidente electo. Sin embargo, aunque la operación fue legal y legítima, y de que Videgaray ha hecho una larga carrera en los sectores financiero y público, que le permitirían contar con los recursos para hacerse de la propiedad, el financiamiento de Hacienda fue lo que levantó, se han sumado otras dificultades. Las estrellas de crecimiento de la economía han ido a la baja. De un 3.4% fueron disminuyendo hasta llegar a poco más de 2% al cierre del año, mientras que la Secretaría de Hacienda mantiene la expectativa de un crecimiento de 2.7%. La devaluación del peso frente al dólar y la caída en el precio del petróleo, siendo variables manejables, agravan aún más la percepción. Desde junio, el precio del barril de petróleo ha perdido al menos el 46% de su valor y hoy está por debajo de los 58 dólares. Hoy, el problema principal en nuestro país es la desconfianza de amplios sectores sociales respecto al gobierno y a las autoridades. Es la estrategia desestabilizadora y violenta que emplean otros grupos. Es una economía que no deja dinero en los bolsillos de la gente y una seguridad que no ha tenido avances reales en muchos puntos del país, pero que siguen siendo insuficientes en la percepción global de la sociedad. Pero todo esto ocurre en un país que ha concluido reformas estructurales claves para su futuro y con bases institucionales muy sólidas. En el 2015 es cuando tendrán que darse definiciones y veremos hacia cuál de los dos Méxicos se inclina la balanza. Ese es el punto. ¿Hacia cuál de esos dos Méxicos se va a inclinar la balanza? ¿El México de las reformas, de las posibilidades de crecimiento, el México de expectativas internacionales o un México marcado por la violencia, por la desestabilización, incluso por la falta de dinero en la economía cotidiana? En esas decisiones tendrá que transitar estos días, sobre todo el gobierno federal, para dar respuestas, para mostrar el cauce hacia dónde se dirigirá el país. Por supuesto que no hay absolutos, por supuesto que las cosas tendrán que coexistir. Pero mire, usted se lo decía hace unos minutos a Jania Nobel, cuando veíamos ahí las imágenes de lo que sucedió en Sidney y en Australia. El primer ministro, Viviana, decía, se escandalizaba de que se hubieran tomado rehenes, de que personas hubieran sido secuestradas con fines ideológicos. ¿Qué diría una persona en Australia o en cualquier otro lugar del mundo, qué diría cuando se enterara que fueron en el fin de semana en Guerrero secuestrados 100 periodistas en una posada, agredidos, golpeados, o que ese mismo fin de semana, también en Guerrero, policías fueron secuestrados de su hotel, golpeados, fueron atropellados con una camioneta, llevados hasta allá, hasta Yotzinapa, y canjeados como si fueran rehenes? Ese es el verdadero tema. Bueno, Jorge, no nos vayamos más lejos. La semana pasada que estaba entrevistando a esta abogada, a Nitzana, que está tratando de tener, de cautivar los recursos del terrorismo, le decía, pero ¿cómo es posible que existe este terrorismo de ISIS donde simplemente un verdugo le corta la cabeza a alguien? Y se volteó y me dice, oye, Viviana, pero eso pasa muy seguido aquí en México. Me quedé impactada porque es la percepción a nivel mundial y sucede, no es una mentira. No es un tema de percepciones, es un tema... ¿De realidades? ...de realidades. Bueno, vamos con la información. Bueno, y mientras tanto, el fin de semana volvió a ser de violentos enfrentamientos en Chilpancingo y en otras zonas de Guerrero. La violencia de la CETEG y sus aliados no parece tener fin. Al menos tres enfrentamientos entre integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, estudiantes y policías federales de Chilpancingo dejó 21 heridos, siete de la Policía Federal y catorce de la CETEG. Tres policías federales fueron trasladados a la Ciudad de México para su atención. Uno recibió al menos 16 azotes en la espalda, otro fue sometido a una cirugía de cráneo por la gravedad de sus heridas y del tercero, no hay mayores datos. Para Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, el ataque a los federales fue con saña y llevado a cabo por personas que no están preocupadas por las manifestaciones de apoyo para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos desde la madrugada del 27 de septiembre en Iguala. Dijo que en las camionetas en que se transportaban los encapuchados y presuntos maestros de la CETEG había petardos, cohetones, armas blancas y otros utensilios lesivos. Aclaró que ya se presentaron denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República contra quienes resulten responsables. La mañana del domingo en la avenida de los insurgentes de Chirpancingo, en el punto conocido como El Caballito, un grupo de 60 normalistas colocaba vallas para realizar un concierto de rock por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. De acuerdo con algunas versiones, entre las 4 y 5 de la mañana llegó al lugar un grupo de policías federales en aparente estado de ebriedad y bajo el influjo de las drogas, que presuntamente comenzó a agredir a los estudiantes, versión que fue desmentida por completo por el titular de la Policía Federal. El primer enfrentamiento se desató y con él los primeros heridos. Ante las agresiones, algunos federales intentaron resguardarse en un hotel, pero los maestros fueron a sacarlos. El video de una cámara de seguridad del lugar da cuenta de lo ocurrido. En él se observa a uno de los encapuchados abriendo la puerta de una de las habitaciones y cómo de otra sale un hombre que es golpeado. La cámara también capta a tres hombres vestidos de civil corriendo por las escaleras hacia el piso de arriba, que segundos después fueron bajados a palazos y tubazos. Uno de ellos es arrastrado por la escalera, su cabeza rebota en cada escalón y cuando llega al descanso lo patean. Al salir del hotel, los encapuchados suben a los federales a una camioneta para luego retenerlos durante cinco horas, hasta que el comandante Espartaco negoció su liberación. El segundo enfrentamiento se registró entre las 7 y 8 de la mañana, también en la avenida de los insurgentes. Más de 200 policías federales armados con toletes y gases lacrimógenos avanzaron hacia un contingente integrado por maestros, normalistas y estudiantes de la UNAM, armados con palos y piedras. En medio de la gresca apareció una camioneta blanca conducida a toda velocidad que arrolló a varios federales. Durante el enfrentamiento, los policías federales detuvieron a los profesores Inés Valdés Hipólito y a Manuel Salvador Rosa Zúñiga y al chofer de un autobús que utilizan los profesores y normalistas para trasladarse a los lugares donde realizan protestas. Después del repliegue de policías y de los manifestantes, el chofer y los dos maestros fueron liberados, pero ahí no terminan los incidentes violentos. Integrantes de la CETEQ también escudados en el anonimato y armados con palos y tubos, incendiaron tres camionetas del gobierno de Guerrero tras rociarlas con gasolina. Luego el grupo de encapuchados se alejó del lugar y minutos después arribaron elementos de protección civil y del cuerpo de bomberos para apagar el fuego. Luego de los violentos incidentes, se acordó que el concierto de rock se suspendería en Chilpancingo y que se realizaría en la plaza central de la ciudad de Tixla. La violencia del domingo en Chilpancingo tuvo como antecedente la del viernes y el sábado. Primero cuando integrantes de la CETEQ, estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos, bloquearon la autopista del Sol a la altura del paradero del Marqués, donde murieron el 12 de diciembre de 2011 dos estudiantes de Yotzinapa, cuando la policía intentaba desalojarlos. Al pasar por la Fiscalía General de Guerrero, los manifestantes arrojaron piedras contra el edificio y dos patrullas. A partir de las 2 de la tarde, bloquearon todos los carriles de la autopista del Sol. El sábado en el municipio de Tlapa, la situación se agravó cuando integrantes del movimiento popular guerrerense, MPG y maestros de la CETEQ retuvieron a más de un centenar de periodistas. Los líderes CETEQistas, Ubaldo Segura Pantoja y Arnulfo Cerón, irrumpieron con violencia en un salón de fiestas donde integrantes del Club de Periodistas de Guerrero realizaban una premiación. Embosados con paliacates y armados con toletes, palos y varillas, impidieron la salida de los comunicadores hasta que estos alertaron a amigos y familiares de lo que ocurría a través de llamadas. Tras algunas negociaciones, dejaron salir a 60 mujeres periodistas, así como a sus familiares, entre los que había varios menores. El resto fueron trasladados al Zócalo de Tlapa, donde los exhibieron y les lanzaron gritos de prensa vendida. En el transcurso de la tarde, el resto de los periodistas fue liberado paulatinamente. Miguel Ángel Matamata, presidente del Club de Periodistas de Guerrero, informó que levantarán una denuncia penal por secuestro contra los integrantes de la CETEQ que los agredieron. Bueno, esto que estamos viendo, lo que estamos escuchando, es lisa y llanamente criminal. En más de una oportunidad, lo hemos dicho aquí, y no tenemos ningún empacho en decirlo, estas acciones son fascistas. Secuestrar a 100 periodistas en una fiesta es fascista. Subirlos y exhibirlos en una plaza pública es fascismo. Utilizar camionetas robadas al gobierno del Estado para atropellar en la forma que usted acaba de ver a los policías, es fascismo. No se engañe usted. Esos son los que generan la violencia. No se ha visto un solo hecho de violencia ni de respuesta a estos actos. La forma en que ingresan esos señores, no tienen nada, con cascos, mochilas, palos, al hotel donde están rumiando los policías y se los llevan, son actos de una violencia inaudita. La pregunta es, ¿qué esperan las autoridades para actuar? El gobernador Ortega, este que hace una semana, ahí en el mismo lugar donde secuestraron a los periodistas, se sumó a las movilizaciones, etcétera, etcétera, no pronunció una palabra por el secuestro de 100 periodistas. ¿Quién lo va a respetar? Bueno, ligado con todo esto, en la entrevista que le hicimos la semana pasada al procurador Jesús Murillo Karan, dejó en claro, Murillo Karan dejó en claro lo sucedido con los jóvenes secuestrados en Iguala, pero también en forma notable, cómo los jóvenes fueron enviados por sus líderes, literalmente, al matadero. Son esos líderes que se ocultan, que no dan la cara, que no dan ni siquiera entrevistas, responsables también de la muerte de esos jóvenes. Prácticamente todos los jóvenes desaparecidos en Iguala eran alumnos de primer ingreso de la normal rural de Ayotzinapa. Por eso, casi todos tenían el cabello muy corto y eran carne de cañón de sus líderes. En esa normal, los alumnos de primer ingreso se tienen que ganar su lugar en la escuela con tareas de militancia política. En ese entendido, el 25 de septiembre pasado, fueron convocados para ir a Chilpancingo. Se llevaron unos camiones que habían sido secuestrados previamente, y en el camino les dijeron que siempre no iban a la capital de Guerrero, sino a Iguala, a muchos kilómetros de la escuela normal. Al llegar a Iguala, se dirigieron a la central camionera, de donde se llevaron otros dos camiones de pasajeros, y se dirigieron hacia donde María de Los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal José Luis Abarca, daba su segundo informe como presidenta del DIF municipal, en un acto que era también el lanzamiento de su candidatura al municipio. Ya el 3 de junio pasado, grupos de estudiantes de la normal y del Frente de Unidad Popular, habían atacado la presidencia municipal de Iguala, después de que, según sus testimonios, Abarca había ordenado detener y matar a por lo menos dos de sus dirigentes locales. Era una disputa política, pero también subsistía otro conflicto, una lucha entre personajes ligados a Guerreros Unidos y Los Rojos, los primeros hegemónicos en Iguala, los otros en Chilpancingo. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, el matrimonio Abarca Pineda ordenó al jefe de la policía, Felipe Flores Velázquez, hoy prófugo de la justicia, que acabara con los manifestantes. La policía local tiroteó a los jóvenes en dos oportunidades. Los llevaron al cuartel policial de Iguala, y ahí llegaron sicarios de Guerreros Unidos y miembros de la policía de Cocula. Los alumnos de la madre se defienden a pedradas y los policías les contestan con balas, que es donde eran los primeros muertos. Seis muertos, ¿no? Seis. Y en un caso ni siquiera eran estudiantes de Iguala, eran un equipo de fútbol. Y después de eso empiezan las aprehensiones, las detenciones, diría yo, porque no son aprehensiones, son aprehensiones que se convierten en el momento en que los entrega una banda criminal, en desaprehensión forzada. Los integrantes de Guerreros Unidos se llevaron entonces a los jóvenes a un basurero perdido en la sierra de Cocula, donde fueron interrogados por el jefe de los sicarios del grupo criminal. Y ellos, después de un intenso interrogatorio, un fuerte interrogatorio para no ser más calificativos, no podían decir más que lo que ellos sabían. Y alguno de ellos por fin se para y dice, bueno, el que nos trajo fue este y este es el que sabe. Paran al que sabe. Y es el que empieza a decir que, primero que les dijo a los jóvenes que iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre, y que no llegaron a Chilpancingo, se los llevaron directos a Iguala. En el camino ya les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político en el municipio. Y eso es lo que los jóvenes sabían, no sabían más, no tenían mayor. No, porque una de las tragedias es que, salvo unos pocos, todos eran chavos de... Su enorme mayoría de primer... De primer ingreso. Sí, es otra de las cuestiones que es una pista muy importante, porque cuando los autores materiales dicen que están buscando al que sabe, dicen es el único que tiene pelo. Todos los demás eran pelón, pelo largo. Sí, sí, todos los demás eran pelón. De los jóvenes secuestrados y desaparecidos, solo dos sabían por qué estaban ahí. Aún se investiga si otro joven apodado El Chilango, que apareció muerto en la carretera de Iguala a Cocula, pertenecía al grupo. Nadie ha podido explicar bien a bien por qué los estudiantes de primer ingreso de Ayotzinapa fueron acarreados esa noche a Iguala. Los detenidos de Guerreros Unidos aseguran que la escuela normal de Ayotzinapa está infiltrada por los rojos. Otros testimonios aseguran que era también una pelea entre corrientes de izquierda, de dentro y fuera del PRD, con participación de grupos sindicales como la CETEJ y armados como el ERPI, de cara a las elecciones del próximo año. Pero las únicas víctimas reales son los jóvenes, muy humildes, de primer ingreso a una normal que funciona como escuela de cuadros de organizaciones políticas y que fueron mandados por sus líderes directo al matadero. Bueno, muy triste este caso. Y mientras tanto, hay otro caso, el de las aeronaves mexicanas derivadas en Venezuela, sigue envuelto en la sospecha. No es la primera vez que sucede. Dos aeronaves con matrícula mexicana fueron derribadas la semana pasada por las Fuerzas Armadas venezolanas. Hasta ahora, no hay información oficial sobre cómo fueron identificados los vuelos, por qué se les vinculó con el narcotráfico, qué transportaban y el paradero de sus tripulantes. Además, existen sospechas sobre una superposición de matrículas y, por lo tanto, del origen de los artefactos. De acuerdo con un anuncio que hizo vía Twitter el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López, el 8 y el 9 de diciembre, tras violar su espacio aéreo, dos avionetas con matrículas mexicanas fueron interceptadas e inmovilizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Padrino acompañó sus anuncios con fotografías de las aeronaves, un Turbo Command de Rockwell 690B, registro XB-MNX, y un Rockwell Sabre Liner 60ELXM, matrícula XB-KLQ. Aunque no aclaró si habían sido derribadas o no, la evidencia fotográfica mostraba a la Rockwell Sabre Liner 60XB-KLQ quemada en el piso al sureste de Elorza, estado de Apure. De acuerdo con una alerta publicada en el portal de la Ascend Flight Global Consultancy, el artefacto accidentado está registrado a nombre de Ignacio Fernández Álvarez y José Mauro Canán Castro, que coincide con la identificación de los propietarios realizada por el gobierno mexicano, que indica también que la otra aeronave con matrícula XBMNX, un Turbo Commander 690, pertenece a Hugo Reynoso Calderón. Cabe mencionar que la Ley de Aviación Civil Nacional regula matrículas y marcas de nacionalidad a las aeronaves destinadas al servicio público con XA, privado con XB y a las pertenecientes al Estado con XC. Pero existe información que difiere de la que poseen las autoridades mexicanas, ya que de la Rockwell Sabre Liner se cuenta con una fotografía de marzo del 2010 tomada en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María de Costa Rica. En esta, el registro está impreso en la aleta del avión y no en la parte media del fuselaje de la nave, a un lado del estabilizador, como aparece en la imagen difundida por el ministro de Defensa venezolano. Además, la letra Q también es distinta. La última información que se tenía del Sabre Liner lo ubicaba en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Honduras, donde fue abandonado el 22 de abril de este año por pilotos identificados como José Javier González García y Jaime Enrique Milchorena Robles, así como un pasajero de nombre Eugenio Salvador Lara Aranda, quienes dejaron ese país en un vuelo comercial. Por lo anterior, el gobierno federal no descarta la posibilidad de que las matrículas hayan sido sobrepuestas. Pero estos no son casos aislados. En noviembre de 2013, otra aeronave, presuntamente mexicana, fue derribada por las Fuerzas Armadas de Venezuela cerca de Colombia. Se trataba de un avión privado Hawker Seedley DH-125-400A matrícula XBMGM registrado en Monterrey, Nuevo León. En este caso, tampoco se brindaron especificaciones ni seguimiento del caso. Aunque Venezuela no es considerado productor de estupefacientes por las Naciones Unidas, ha sido señalado como lugar de tránsito del narcotráfico. Y tan solo al cierre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro afirmaba que su gobierno había derribado al menos 30 aviones y decomisado casi 40 toneladas de drogas. Lo que tiene sustento en la aplicación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, norma aprobada en aquel país en mayo de 2012, que permite derribar aviones que invadan ilegalmente su espacio aéreo y que estén vinculados con actividades ilícitas como el tráfico de drogas. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha mostrado su interés en contribuir en la lucha contra el narco, al tiempo que ha solicitado mayor información al gobierno de Venezuela. Por su parte, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, contactó a sus contrapartes de la Cancillería para esclarecer los casos. Resta esperar a que el gobierno de la República Bolivariana dé respuestas. Bueno, las contradicciones son innumerables. Para empezar, no se sabe si detuvieron a alguien, si murieron. No se sabe si llevan droga o no se llevan droga. No se sabe ni siquiera qué es lo que sucedió porque esos aviones que usted ve no fueron derribados en vuelo. ¿Qué es lo que ocurrió? De alguna forma tienen que haber aterrizado y de alguna forma se tuvo que haber hecho algo con sus tripulaciones, ¿no? Pero bueno, usted sabe que en Venezuela todo, todo es un misterio. Hasta ahora no le han contestado a la Cancillería Mexicana. Pero mira, yo le voy a la hipótesis que dices al final ¿quién habrá ido en ese avión que se está refugiando en Venezuela? ¿Quién sabe? Eso es todo por hoy. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Ciudad Juárez en Chihuahua a través del canal 11.2 Viviana. Así es, Jorge, ya nos vamos y en estas fiestas decembrinas qué mejor regalo que el disco de la orquesta simpónica Esperanza Arque o Azteca que interpreta temas navideños bajo la producción de la edición musical de Chacho Gaitán. Se lo recomiendo y bueno, felicidades a estos jóvenes tan talentosos. Un éxito más en su carrera. Así puede, cómprelo. Que descanse, que la pase muy, muy bien y nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Hasta mañana. Hasta mañana a mí viene, recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Tú y yo No hay nada personal Y sin embargo Proyecto 40 quiere desearles lo mejor para esta época.